Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, y a través de la información que estamos brindando a esta hora del mediodía. Se está bien programada la vacunación a partir de las 12 del mediodía, pero a esta hora vemos la cantidad de personas que están llegando al Centro de Salud de San Luis y podemos apreciar y evidenciar que no hay ningún personal de salud indicando a esta hora de la mañana, a esta hora del mediodía, para esta vacunación. Ahora podemos ver ya la larga cola que están aquí en el Centro de Salud y vamos a tratar de conversar con un personal médico aquí de esta zona de San Luis. Desde el mediodía se debió iniciar esta jornada de vacunación y le digo yo a título personal porque yo estoy desde las 11 de la mañana. Hemos estado de cano y dijeron que iba a empezar el mediodía, pero mire, podemos ver que no hay ningún personal de salud y eso es lo que podemos evidenciar a esta hora del mediodía. Vamos a tratar de conversar con algún representante de esta salud y ver por qué es la demora de la vacunación. Es lo que podemos ver en las instalaciones, silencio. Hasta el momento no se dice ni se comenta nada sobre la vacunación. Ni ha salido ningún personal a comentar sobre lo que se va a realizar acá. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos haciendo una transmisión en vivo y de igual manera grabando para lo que va a ser la vacunación. Se quedó que desde el mediodía se iba a empezar la vacunación. Ya hay una larga cola. ¿Tiene referencia al Centro de Salud o perjudica mayormente a la red de salud? Porque a las 12 del día tenía que empezar esta vacunación. Bueno, ha visto una demora. Las quejas se vienen dando de diferentes centros de vacunaciones, tanto en la provincia de Cañete. Podemos evidenciar 12 y 35 recién acaban de llegar y hacen la instalación. De lo que se está evidenciando a esta hora de la tarde.